Tenemos información sobre un presunto sicario que ha sido capturado en la colonia El Milagro. Pero Samuel Orozco, nuestro compañero, se encuentra en el lugar y nos tiene ya un reporte sobre esta captura. Samuel, buenos días. Adelante con tu información. Buenos días. La información que se ha generado en las últimas horas y hablamos de la captura de un presunto sicario, según el informe de la Policía Nacional Civil. La persona que usted va a ver en pantalla, él está identificado como Marlon Alejandro de León Betancourt, alias El Niño. Y según el reporte que tienen las autoridades de investigación criminal, él pertenece al barrio 18. Él fue capturado en la sección P frente al lote 278 de la colonia El Milagro, en la zona 6 del municipio de Misco. Momentos después, cuando se daba la fuga, supuestamente, luego de atacar a una mujer que fue trasladada hacia la emergencia del Ix-719, donde permanece siendo atendida por los médicos de turno. La Policía Nacional Civil lo copa, lo captura y le encuentra un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual tenía 14 catuchos disponibles. Y luego de las investigaciones, también constatan que esta arma fue robada el 24 de abril del año 2017. Por lo tanto, ya fue trasladado al juzgado de turno del municipio de Misco. Se presume de que posiblemente también haya participado en otros atentados en el sector de la colonia El Milagro. Sin embargo, todavía está por establecerse los vínculos que puedan darse a conocer por parte de las autoridades del Ministerio Público y de investigación criminal de la PNC. En la información que está surgiendo, esté pendiente que tendremos más información. Regreso al estudio principal. Gracias, Samuel, por esta información. Y es que así está operando la Policía Nacional Civil. Recordemos que hace algunos minutos le dimos a conocer sobre la captura de una menor, también sindicada de sicariato. Ahora capturan a esta persona. Esto es parte de los operativos que se realizan con la intención específica de reducir estos hechos de violencia, sobre todo los asesinatos, en la mayoría de los casos, por el cobro de la denominada extorsión.